A continuación, Tele Santiago Noticias. A continuación, Tele Santiago Noticias. Se ha presentado una nueva acusación contra Trump relacionada con el caso de interferencia electoral. En deportes. En deportista destacado de la semana, la trayectoria y labor de Wilson Hernández en el tenis. Gran victoria del equipo femenino sub-15 de Boyacá. Y en cultura. Samacá enciende motores para comenzar con su tradicional concurso nacional de tractomulas. Profe Colabore es el stand-up comedy de René Jiménez y Cristian Sotaquirá que se realizará en Tunja. En la provincia de Sugamuxi, un renovado esfuerzo conjunto está en marcha para demostrar el verdadero propósito de las instituciones, reafirmando el compromiso de servir y beneficiar al departamento. Desde la provincia de Sugamuxi se ha subrayado el compromiso de las instituciones y su rol en beneficiar a la comunidad. Junto al Departamento Nacional de Planación, DNP y la Agencia del Servicio Público, se busca evidenciar la eficacia del Estado en el servicio público. El reciente encuentro, el tercero de muchos programados para este año, aborda un tema crucial para la región, como la mejora de la infraestructura vial para una conexión más eficiente con Aquitania, la minería responsable y la protección ambiental del lago de Tota. Marjorie Ortiz, diputada de Boyacá, ofreció detalles adicionales sobre estos temas. Bueno, este bonito diálogo que se da con el Gobierno Nacional hace parte de una agenda que hemos venido queriendo desarrollar de parte del equipo Protegiendo Boyacá, liderado por mi cabeza en la Asamblea, pero también de la mano con el Gobierno del Cambio. Es decir, que hemos entablado una iniciativa para hacer que empiecen a aterrizarse las políticas del Gobierno Nacional a nivel territorial a través de caminos que no se habían abierto. En este caso, en razón de un diálogo con el Consejo del Municipio de Sogamoso, por muy maravillosa invitación que nos extiende su presidente, somos invitados a rendir informe como diputados de qué es lo que hemos venido haciendo y gestionando. Y allí hay una manifestación que es la que motiva este encuentro, y es la ausencia de incluir la vía de Sogamoso hasta nuestra hermosa Laguna de Tota. Un proyecto que tiene un impacto regional contundente, ningún boyacense creo que duda de la importancia y la necesidad de este arreglo, pero en torno de esa excusa, pues terminamos hablando de las vías de la región, terminamos hablando de iniciativas y de proyectos de desarrollo. ¿Y qué queremos hacer? Porque esta es la primera de varios escenarios de encuentro que habrán, donde esperamos todos tengan diferentes resultados. Entonces, de este primer escenario, ¿qué nos queda? La tarea de articular otros ministerios y, por supuesto, articular con el gobierno departamental, a quien de una vez lo llamamos, como lo hicimos desde el primer día que tomamos esta curul, a que nos demos la mano y trabajemos juntos por Boyacá, que es lo que hay que hacer. Nosotros estamos aquí poniendo esto, este espacio de corazón y este espacio de tiempo. Entonces, ¿qué acordamos? Primero, vamos a volvernos a reunir con planeación para aterrizar lo que hemos hecho de acuerdo al plan departamental de desarrollo y a los planes municipales. ¿Para qué? Para poder articular esas iniciativas y que la intención regional no se pierda en el proyecto y garantizar la inversión. O sea, la tarea es que al final de esta gestión tengamos un certificado de disponibilidad presupuestal y una inversión real en el municipio de Sogamoso, por lo menos en la vía, y una proyección en otros elementos. El Distrito Minero es una forma que queremos implementar en el departamento de Boyacá para transitar de la economía del carbón y de la economía extractivista a otras formas de economía, sean ellas la industria alimenticia, sean ellas el turismo, sean ellas otras formas. Y lo que queremos es apalancar en la industria minera el crecimiento y el fortalecimiento de estas otras estrategias. Para ello, nosotros ya habíamos hablado con el Ministerio de Minas, queremos aterrizar ese diálogo sobre el Distrito Minero en nuestra provincia de Sugamux y también por eso este diálogo con los alcaldes es tan importante. Hay algunos diálogos con diferentes alcaldías, tanto en cabeza del gobierno nacional como de mi persona, para poder aterrizar esto. Y en esa tarea también quedamos avanzados un poquito. Hay otra tarea que es el tema ambiental. Y ahí, digamos que, pucha, la cosa no está tan fácil como quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay la discusión de nuestro lago de Tota. Para nadie es un secreto que es el segundo cuerpo de agua más grande de Latinoamérica, el primero más grande, más importante de Colombia. Pero además, es que, ¿ustedes cuántos lugares del mundo conocen que en la mitad de un continente tengan playa de mar? Yo solo conozco este, no sé que en ningún lugar del mundo haya otro como este que sea natural, no artificial, ¿no? Porque algunos me van a decir que artificial no cuenta. Esta es una joya. Y es una joya turística, pero desafortunadamente tiene sobreexplotación en términos de la producción de cebolla. Hoy estamos viendo el resultado de 40 años de producción de trucha que se había advertido hace 40 años en una expedición científica que se hizo para analizar el lago, que esa producción de pescado y de trucha iba a generar en parte de los problemas medioambientales que tiene nuestra laguna. Marjorie Ortiz destacó la importancia de estas iniciativas para el desarrollo regional. Entre los compromisos del encuentro, se subrayó que estos encuentros continuarán a lo largo del año. En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional, representantes de las instituciones regionales y locales en Boyacá, para velar por el progreso de la región. Este esfuerzo ha resaltado la transparencia y el compromiso institucional, demostrando que el Estado está dedicado a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos en Sugamuxi. Son avances que benefician a todo Boyacá. Además, se celebró el vigésimo aniversario del Tribunal Interdiocesano de Tunja, un evento significativo que reunió al clero de la provincia eclesiástica de Tunja para conmemorar dos décadas de servicio y dedicación a la Iglesia y a la comunidad eclesiástica. Este miércoles 28 de agosto se celebró el vigésimo aniversario del Tribunal Interdiocesano de Tunja. Este evento reunió al clero de la provincia eclesiástica de Tunja para conmemorar dos décadas de servicio y dedicación a la Iglesia y a la comunidad eclesiástica. En esta importante ocasión se rindió homenaje a Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, quien erigió el Tribunal el 29 de agosto de 2024. El evento contó con la presencia de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de Tunja, Monseñor Edgar Aristizabal Quintero, obispo de Duitama y Sogamoso, Monseñor Luis Felipe Sánchez Aponte, obispo de Chiquinquirá, Monseñor Héctor Javier Pizarro, obispo vicariato apostólico de Trinidad, Monseñor Julio Hernán García, obispo de Garagoa, reverendo padre Wilson Chaparro, vicario general de la diócesis de Yopal y Monseñor Leopoldo López Vega, presidente del Tribunal Interdiocesano de Tunja. La historia del Tribunal Interdiocesano de Tunja se remonta a 2002, cuando se sugirió su creación. Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, Monseñor Víctor Manuel López Forero y otros obispos de la provincia eclesiástica lideraron el proyecto. Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de Tunja, habló sobre la importancia de la historia y la institución de este tribunal. Cordial saludo para todos los santividentes. La importancia que reviste es sobre todo que la Iglesia pretende tutelar, proteger los derechos que los cristianos católicos adquieren al ser bautizados, pero también revisar aquellas situaciones en las que la vida no es congruente con esa condición de ser cristianos bautizados. El tribunal aquí la importancia sobre todo la ha direccionado al estudio y procesos de causa de nulidad matrimonial. Es decir, hay parejas que tal vez en el transcurso de su vida han tenido dificultades y que a través de un proceso se puede descubrir que ese matrimonio no debió celebrarse, que faltaron elementos que lo hicieran válido. Lo que hace válido un matrimonio es el libre consentimiento, que esté libre de coacciones internas, por ejemplo, que es una persona que no está psicológicamente preparada para ello, o que tiene una condición de impotencia para ejercer su obligación como esposo o como esposa, o externa porque ha sido obligado, ha sido amenazado, ha sido secuestrado, o porque no se hizo la forma de vida. Entonces, eso es lo que hace el tribunal, estudiar cada uno de esos elementos y finalmente pronunciar una sentencia favorable o desfavorable. El tribunal inició oficialmente sus funciones en noviembre de 2003 y comenzó a operar en enero de 2004. Hoy en día sigue siendo clave en la administración de justicia eclesiástica en la región. Esto compartió Monseñor Gabriel Ángel Villa al respecto. Desde aquí, sobre todo para el departamento de Boyacá y para el departamento de Casanare, este tribunal ha servido sobre todo en estas causas matrimoniales. También hay otras causas que llamamos penales, que es cuando se trata sobre todo de un proceso para descubrir un delito, sobre todo cometidos por clérigos, que en este caso el Papa Francisco ha sido muy claro en esta solicitud de que también quien esté viviendo una vida que no es congruente con su condición, también se haga un proceso para una sanción proporcionada a la causa. El Tribunal Interdiocesano de Tunja fue felicitado por estos 20 años de servicio y dedicación y se espera que continúe cumpliendo su misión con el mismo compromiso y excelencia. Una gran celebración del derecho canónico en Tunja. En abril, la S. Santiago de Tunja dio inicio al proyecto de atención primaria en salud. Esta iniciativa busca garantizar el derecho fundamental a la salud en Tunja mediante un modelo de atención integral y preventivo. La S. Santiago de Tunja ha puesto en marcha el proyecto de atención primaria en salud APS 2024. Esta innovadora iniciativa tiene como propósito fortalecer el derecho a la salud mediante un modelo integral y preventivo enfocándose en la atención oportuna y la promoción del bienestar en la comunidad tunjana, todo esto a partir de abril. El proyecto se centra en la conformación y operación de equipos básicos en salud EBS que incluyen profesionales en enfermería, medicina, psicología, odontología, nutrición y líderes comunitarios. Actualmente, 8 EBS están activos en 24 microterritorios, beneficiando a 5.001 familias con un avance del 77,4%. La estrategia abarca acciones de caracterización, valoración, educación, concertación y acompañamiento con especial atención a poblaciones vulnerables como adultos mayores, gestantes y niños menores de 5 años. La gerente de la S. Santiago de Tunja, Senaida Pérez, subrayó el compromiso de la entidad con la atención primaria en salud y de la garantía de los derechos fundamentales de la población. Desde el mes de abril del 2024, la S. Santiago de Tunja viene ejecutando el proyecto de atención primaria en salud, beneficiando a 5.001 familias del área urbana y rural distribuidos en 24 microterritorios, ejecutando acciones de caracterización, valoración, educación, concertación y acompañamiento a las familias en todo lo relacionado con actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y agencia del cuidado. Con este proyecto se afirma el compromiso con la promoción de la salud y el bienestar de los tunjanos, avanzando hacia un modelo de atención integral que busca mejorar la calidad de vida de la comunidad. Y en información internacional, el fiscal especial Jack Smith ha presentado una nueva acusación contra Trump relacionada con el caso de interferencia electoral, enfocándose en sus presuntos intentos de revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Alex Segura, corresponsal de la Voz de América, amplía la información. El expresidente Donald Trump enfrenta nuevos cargos relacionados con sus supuestos intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que culminaron en el violento ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Un nuevo gran jurado ha presentado cargos que reflejan la reciente decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial, limitando la capacidad de imputarle por ciertos actos oficiales. El profesor de Derecho James Sample ofrece un ejemplo ilustrativo de lo que sería un acto de conducta no oficial. Tal vez el mejor ejemplo de conducta no oficial sería el del presidente de Estados Unidos, llamando al secretario de Estado en Georgia y diciéndole, necesito que me encuentres 11.000 votos. La nueva acusación del fiscal especial Jack Smith incluye los mismos cuatro cargos que ya enfrentaba Trump. Conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos. Los cuatro componentes clave del caso contra el expresidente no han cambiado. Es más una cuestión de énfasis y respaldo probatorio. El senador J.D. Benz, compañero de fórmula de Trump para las elecciones de noviembre, criticó la nueva acusación. No he leído todo el documento, pero parece que Jack Smith está haciendo más de lo que suele hacer, que es presentar estas demandas absurdas en un esfuerzo por influir en las elecciones. El estado mental de Trump será un punto clave en el juicio, que no se celebrará antes de las elecciones y podría complicarse si resulta vencedor en los comicios de noviembre. Alex Segura, Voz de América. Luego de esta información los invitamos a ver unos mensajes de interés. Ya regresamos con toda la información deportiva en TeleSantiago Noticias. Estás viendo TeleSantiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8 pm. Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 meridiano. En TeleSantiago oramos por ti y contigo. En nuestra Santa Eucaristía puedes enviar tus intenciones a Dios para dar gracias por el eterno descanso de un familiar, la salud de una persona enferma, por favores o bendiciones recibidas, por el cumpleaños de alguien especial o la intención que nazca de tu corazón. Las misas estarán disponibles según se vayan solicitando. Hazlo con tiempo y recuerda que tu aporte se puede realizar por varios medios disponibles. Escribe al 315-820-2715, comparte tu intención y te brindaremos mayor información. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Bienvenidos a este vuelo con destino a México, en el cual podrás disfrutar de 8 días y 8 destinos, incluido la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y el Rancho de Vicente Fernández. En compañía del Padre Justiniano Barón Monguí, la Parroquia San Antonio de Padua de Venta Quemada y la agencia de viajes Claudia Cadena, te invitan del 23 al 30 de septiembre. El paquete incluye piquetes aéreos, ida y regreso, equipaje de mano, traslados durante todo el recorrido, alojamiento cuatro noches en la Ciudad de México, una noche en Guanajuato y dos noches en Guadalajara. Alimentación, siete desayunos y seis almuerzos, tour dirigido por un día local, propinas e impuestos. Programate para disfrutar de lugares como el Centro Histórico, Xochimilco, Coyoacán, Platelolco, el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, Guanajuato, Guadalajara, zona arqueológica de Teotihuacán, San Miguel de Allende, Rancho de Vicente Fernández y Tequila. Por tan solo 6 millones 990 mil pesos colombianos por persona. Si quieres disfrutar de México para adquirir mayor información, visita el despacho parroquial Ventaquemada o comunícate al 322-512-0027, 318-416-2508 o al 310-692-2067. Tunja, una ciudad tranquila, acogedora y en contacto con la naturaleza, ideal para vivir plenamente. Les damos la bienvenida a Fontanela, en armonía con la naturaleza. Es un conjunto residencial que está diseñado para brindar confort y confianza. Ubicado estratégicamente en una zona privilegiada de la capital de los boyacenses, con alto desarrollo y valorización, cerca a jardines infantiles, colegios, universidades, hospitales y centros comerciales. Ofrece amplias y modernas zonas comunes, espacios contemporáneos y recreativos, áreas verdes, servicios exclusivos, parqueaderos, salón social, recepción y ascensor. Con Fontanela puede cumplir su sueño invirtiendo seguro, un proyecto respaldado por expertos de la construcción. Actualmente están disponibles los últimos apartamentos de lujo de la Torre 3 para entrega inmediata y próximamente iniciará la construcción de la Torre 4. Invierta en Fontanela y asegure su futuro financiero. Para conocer más sobre el proyecto de vivienda, visite www.fontanelacr.com, llame o escriba al celular 311-211-4687. ¡Los esperamos! Nos encontramos en la calle 63, número 106 Este, Fontanela, en armonía con la naturaleza. El poder del agua es tu poder. El calor del fuego es tu calor. La luz de la energía es tu luz. La limpieza del camino es tu alegría. Y la conexión del mundo es tu esperanza. Por eso cuidar de los servicios es cuidar de ti y del futuro. Mejores decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana. Andesco. Estás viendo TeleSantiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8pm. Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 Meridiano. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana celebramos a Wilson Hernández, una figura clave en el tenis de Boyacá por sus logros y su destacada labor como director del Club Far Hills. Wilson Hernández, con 25 años de dedicación al tenis, es licenciado en Ciencias de la Educación y especialista en Administración Deportiva. Su carrera comenzó en el tenis universitario, donde se destacó como número uno en torneos locales, regionales y nacionales. Su experiencia incluye competiciones en dobles y torneos en Medellín, donde ha acumulado valiosas vivencias que han marcado su trayectoria deportiva. Bueno, realmente la experiencia fue muy grata, fue muy buena, porque obviamente se encuentra uno con jugadores de todas las regiones. Nosotros jugamos, esa fase la jugamos aquí en Tunja, fue una final bastante difícil. Mi compañero era un licenciado en Educación Física de Bogotá, estaba estudiando en Tunja y bueno, ganamos y ahí pasamos a los Juegos en Medellín, Juegos Nacionales. Realmente en Juegos Nacionales el nivel es bastante alto, hay jugadores élite y ahí ya nos tocó un poco más difícil. En su rol como director, Hernández ha jugado un papel crucial en la formación de nuevos talentos. Su recorrido como formador ha sido extenso, contribuyendo al desarrollo de jugadores que hoy representan a Boyacá en competencias nacionales. Bueno, eso es lo más importante de todo esto. Realmente mi carrera deportiva fue corta, fue de logros en su momento muy buenos para mí, pero en este momento los logros más grandes son los que se están haciendo a través de la academia. Inicié yo como entrenador más o menos hacia alrededor de unos 15 años y luego a medida que yo iba entrenando, fui entrenador del equipo de tenis de UPTC, duré dos años con ellos, luego posteriormente me llamaron a Santo Tomás, duré ocho años en Santo Tomás como entrenador de tenis de campo y luego trabajé pues también con Favoy, con algunas instituciones educativas y actualmente pues constituimos nuestro club o nuestra academia de tenis que es Four Hills y estamos con ella dándole fuerte después de pandemia que es más o menos 2021 y bueno en este momento tenemos programas para todas las edades, tenemos programas formativos, recreativos, competitivos y también estamos lanzando un programa para instituciones y empresas entonces en este momento hemos dado hasta el momento alcance a más de 300 deportistas del departamento de Boyacá y también de algunas regiones cercanas pues hemos hecho también torneos nacionales y pues bueno realmente ha sido muy alta la población a la cual hemos llegado. Para aquellos que buscan inspiración para comenzar en el mundo del tenis, Hernández ofrece un consejo valioso basado en su vasta experiencia y pasión por el deporte. La invitación está abierta, es un deporte que muchos desde afuera lo ven difícil, algunos otros lo ven un deporte de élite pero realmente ahora las comodidades son muchas para poder aprender este tipo de deportes, en el caso de nosotros como academia les prestamos las raquetas para que ustedes puedan practicar, de hecho incluso les damos una clase de cortesía completamente gratis para que ustedes puedan probar el deporte, al comienzo va a ser un poco difícil realmente pero es un deporte que es muy bueno y que realmente pues digamos ahora todos quieren jugar tenis en su mayoría y después de pandemia este deporte ha venido creciendo muchísimo realmente. La Academia Four Hills Tenis Club dirigida por Wilson Hernández está ubicada junto al estadio y en las canchas del Parque Recreacional en Tunja, ofrece programas para todas las edades desde niños hasta adultos mayores y se dedica también a la responsabilidad social al promocionar tenis gratuito a niños de estratos 1 y 2. Un gran maestro con grandes proyectos, por otra parte felicitamos al equipo femenino de fútbol sub-15 de Boyacá por su destacada actuación en la primera fecha del Campeonato Nacional Clasificatorio a los Juegos Nacionales de la Juventud 2024. En un emocionante partido el equipo de Boyacá logró una victoria de 1-0 contra Antioquia gracias a un espectacular gol de tiro libre. Este triunfo marca un inicio prometedor en el torneo que se disputa en Bogotá. Este miércoles 28 de agosto el equipo femenino de Boyacá enfrentará a Cundinamarca en la segunda fecha del campeonato. Mucho éxito en el próximo desafío. Este resultado inicial subraya el potencial del equipo y marca un buen comienzo en su camino hacia el éxito en el campeonato. Después de toda esta información deportiva los dejamos con unos breves mensajes de interés. Ya regresamos con toda la información en Cultura. ¿Usted ha escuchado Música Mundi? Sígala escuchando. ¿Usted ha visto Música Mundi? Sígala viendo. ¿Usted no ha escuchado ni ha visto Música Mundi? Escúchela y mírela. ¿Cuándo? Martes y sábados 3 y 30 de la tarde. ¿Por dónde? Por Tele Santiago, La Imagen del Amor. Muchas gracias. Los espero en Música Mundi. ¿Está buscando dónde corregir textos e imprimir su libro, elaborar diplomas, carpetas o productos de imprenta? ¿Requiere diseñar publicidad impresa? ¡No busque más! Grafi Boy cuenta con todo lo que usted necesita. Desde 1992 venimos trabajando con creatividad y avanzada tecnología. Contamos con maquinaria especializada para la elaboración de piezas publicitarias, pendones, etiquetas y señalización. Nuestra visión es seguir a la vanguardia de la comunicación gráfica con amplia experiencia y mano de obra calificada para brindar un excelente servicio editorial, publicitario y litográfico. Si busca lo mejor en Tunja, busca a Grafi Boy. Visítenos en la avenida colón número 2242 o llame ya al 310-304-7541 y pregunte por nuestros servicios. En Tele Santiago Noticias podrán encontrar la mejor información local, regional, nacional, iglesia sinodal, iglesia sinodal, internacional, punto de vista, deportes y cultura, con emisiones centrales lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche y repeticiones martes, jueves y sábados a las 12 del mediodía. Prográmese y manténgase informado con Tele Santiago Noticias. Estás viendo Tele Santiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8 pm, repetición martes, jueves y sábado, 12 y 5 Meridiano. Bienvenidos a la información cultural. Zamacá encendió motores para arrancar con su programación del concurso nacional de tractomulas Copa Alcaldía de Zamacá, el cual se realizará en honor a la Virgen del Carmen. Cerca de 120 conductores se encuentran mostrando su destreza al volante en el marco del concurso nacional de tractomulas Copa Alcaldía de Zamacá, que se está realizando desde este 28 de agosto y que tendrá lugar hasta el próximo 31 del mismo mes. Este evento se realiza en honor a la Virgen del Carmen, con una nutrida programación en la que los días 28 y 29 de agosto se viven las eliminatorias del concurso nacional de tractomulas. Dentro de las actividades se encuentran desfiles, congreso técnico, celebración eucarística, serenata en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los conductores, con el mariachi Sol de América, conciertos, feria comercial y automotriz, acto litúrgico con la presencia de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo del arquidiócesis de Tunja, reconocimiento de la pista y foto oficial del concurso, espectacular concierto con Rafael Santos, concierto con el cantante Wilfrido Vargas, rey del merengue y lanzamiento de su disco La Plata y Zamacá Limpia y Bonita, jornada de Embellecimiento, entre otras. Por su parte, desde la Alcaldía de Zamacá y organizadores del evento, realizan una amable invitación a los boyacenses a asistir a este encuentro. En esta oportunidad queremos invitar a todos los zamaquenses, boyacenses y todos los colombianos a la gran fiesta que se le llevará a cabo en honor a la Santísima Virgen del Carmen. Para el día viernes contamos con grandes orquestas de talla nacional, entonces todos cordialmente invitados, tenemos carroza, tenemos eventos muy importantes. Y estén preparados porque vamos a disfrutar de la mejor feria automotriz con el tema de autopartes para los pesados. Zamacá los espera, el concurso de lo mejor, Tractomulas, Zamacá, el evento que todos queremos. De parte de la Corporación Pro Zamacá queremos hacerle una cordial invitación a cada uno de los conductores para que se hagan partícipes de este evento. Para este año tendremos unas magníficas eliminatorias de donde sacaremos los 40 mejores participantes para que disputen esta gran final en el parque del municipio de Zamacá. Estamos listos, del próximo 28 al 31 de agosto todos los caminos conducen a Zamacá. Vamos a rendir ese gran homenaje al transportador zamaquense, boyacense y colombiano, por su trabajo, por su valentía, por su tesón y todo el aporte que le hacen a la economía de Colombia. Los esperamos en esta bendecida tierra por Dios. ¡Zamacá! ¡Acá nos vemos! ¡Viva Zamacá! ¡Viva! Una buena recomendación es uno de los eventos más destacados de Zamacá. Bajo el nombre Profe Colabóreme, los tunjanos podrán disfrutar del stand-up comedy de René Jiménez y Cristian Sotaquirá, el cual promete sacar varias carcajadas. El regreso a clases en la capital boyacense trae consigo el stand-up comedy Profe Colabóreme, en el que participan los comediantes René Jiménez y Cristian Sotaquirá. El próximo 30 de agosto tendrá lugar este evento desde el Teatro Popular Tunja, una organización cultural que trabaja en pro del desarrollo artístico de la ciudad, que se encuentra ubicado en la carrera sexta, número 1216, Barrio El Jordán. El evento cuenta con un valor de ingreso de 15.000 pesos y la apertura de puertas se realizará a partir de las 7 de la noche para que el público tenga el espacio adecuado para ubicarse en sus asientos. Como inicio del evento se tiene estipulado a las 8 y media de la noche. Si desea adquirir mayor información, comuníquese al número 321-982-2174. La comedia, el arte, la cultura y una noche de risas en la capital boyacense los espera. Y hasta aquí la información. Gracias a todos por acompañarnos en una nueva emisión. Estemos en contacto y escríbanos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Tele Santiago Tunja. En YouTube, Canal Tele Santiago. Y a través de nuestras demás redes sociales. Recuerde conectarse con la ampliación de la información internacional con nuestro medio aliado Boa Latinoamérica y su informativo El Mundo al Día. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!